Texalud dio a conocer la firma de un convenio de colaboración con el laboratorio coreano Novosel Bio para desarrollar terapia celular contra coronavirus y otras enfermedades. Con la colaboración mutua se permitirá la transferencia de tecnología y la creación de una terapia celular efectiva para hacer frente a la pandemia. Con esta alianza estratégica, el laboratorio asiático proveerá a la institución el conocimiento básico para el cultivo de células inmunes NK.